¿Cómo sería nuestra vida sin el deporte? No me lo puedo imaginar porque no solo es fundamental para la salud, sino también fomenta valores como liderazgo, disciplina y trabajo en el equipo. El legado más valioso que podemos dejar a las futuras generaciones son espacios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. Hola, soy Valeria Cárdenas Abarca, seleccionada nacional de boxeo. Yo todos los días decido, tomo decisiones que me alejan o me acercan de mi objetivo. Todo está enfocado y pensado a las metas que quiero lograr. Mi proyección es llegar a Juegos Olímpicos, deseo ir a París 2024. Pensémoslo, si comentamos los deportes, alejamos a niños y jóvenes de las drogas y del vandalismo. Por eso estamos trabajando en generar actividades que comenten disciplina, autoestima, trabajo en equipo y el enfoque en metas saludables. Bueno, mi nombre es Andrés Peralta Rojas, soy atleta de halterofilia, de levantamiento de pesas. Yo por cuenta propia vine aquí al Comité Olímpico, que quedaba cerca de mi casa, y consulté por el deporte. He escuchado una frase que dice que si no quiere llegar a la luna, tiene que apuntar a las estrellas. Entonces, yo sí quisiera en mi carrera deportiva hacer un ciclo olímpico, porque no aspirar una medalla olímpica, ¿verdad? Invertir en el deporte es invertir en un país más seguro y en la formación de ciudadanos más comprometidos con sus comunidades. Compatriotas, buenas noches. Tenemos muchos ejemplos y casos de éxito de personas que desde la niñez iniciaron su camino de triunfo de la mano del deporte. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Emoción! ¡Se le avalga! ¡Se le avalga! ¡Pura vida! ¡Pura vida, Tiquicia! ¡Pura vida, Costa Rica! Tenemos muy claro que el deporte cambia vidas, las mejora, y por eso el gobierno ha invertido más de 9 mil millones de colones en infraestructura deportiva, donde los niños pueden forjar sueños de las grandes promesas futuras del deporte. Lugares como Talamanca, Nicoya, Cartago, Grecia, Turrial, Baguasimo y Pocosí, entre muchos otros, se han beneficiado con instalaciones deportivas que muy pronto y ojalá van a dar sus primeros frutos. competidores distinguidos, medallistas, pero sobre todo ciudadanos de bien que llenen de orgullo a sus familias y a nuestro país. ¡Gratificamos! ¡Gratificamos! Hola, mi nombre es Deciré Bermúdez, soy atleta élite. A todas las personas o a todos esos niños que vienen para arriba, que apenas están iniciando en sus años deportivos, es un impedimento si lo que se hace, lo que se lucha, se hace con el corazón. Este año el ICODER invertirá más de 390 millones de colones en becas deportivas para 123 atletas de élite. Mi nombre es Noelia Vargas, soy atleta olímpica de 20 kilómetros marcha. Hay momentos donde son muy bonitos, donde todo sale muy bien, pero también hay otros donde no son tan bonitos y hay que afrontarlos y seguir persistiendo para salir adelante, porque de eso se trata la vida. Compatriotas, el camino del éxito viene acompañado de sacrificios y esfuerzos, de muchas horas de entrenamiento, de trabajo, de sudor y a veces hasta de lágrimas, siempre buscando nuevas metas, nuevos récords, nuevos alcances, lo que nosotros llamamos no aflojar. Vamos con todo, vamos con amor, vamos con pura vida y vamos con Sarica. Mente sana en cuerpo sano, el deporte y el ejercicio son fundamentales para una vida próspera y feliz. Buenas noches, feliz domingo, que Dios les bendiga, compatriotas. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.